OTC buscará esta noche retornar a la senda triunfal en el torneo nacional de ascenso ante un viejo conocido como lo es Villángela Básquet, elenco que se encuentra en la cuarta colocación de la conferencia norte. El duelo iniciará a las 21.30 y tendrá como jueces a Alejandro Zanabone y a Gonzalo del Sart. El conjunto celeste tuvo una semana de entrenamientos pensando en este juego luego de lo que fue la caída como local ante Unión de Santa Fe, la cual cortó una racha de cuatro triunfos al hilo en su estadio. En lo que será su cuarto partido consecutivo ante su público, el objetivo será vencer al duro elenco chaqueño que viene de hacer lo propio ante Tiro Federal. Para ello necesitará del aliento de sus simpatizantes, quienes acudieron en gran número en el choque ante el Tatengue. Los dirigidos por Lucas Zurita se enfrentaron en tres oportunidades en esta temporada ante los de Leandro Ramela, todas con derrotas. En Chaco cayeron por 89-78 y por 84-59, mientras que en la capital del monte fue por 88-83. Hasta el momento, OTC ha jugado 25 partidos con un salto de tan solo 8 victorias y 17 derrotas, aunque en este 2017 lleva un récord positivo de 5 festejos y 4 caídas, incluyendo los dos batacazos en su casa ante el puntero hindú y frente a uno de los escoltas, Comunicaciones. El encuentro será clave para seguir escalando posiciones, ya que luego los de la tierra colorada tendrán tres compromisos fuera de la provincia. El 5 de marzo ante Independiente de Santiago del Estero, el 7 frente a Mitre de Tucumán y el 9 con Salta Vázquez.